Bienvenidos a Cosas y lo que surja, bienvenidos a Libertad y lo que surja o donde sea que esté esto luego. Estoy aquí con tipito enojado. A ver, ¿qué nos dice esta mujer? ...cooperativas, porque algunas figuran como cooperativas, pero no lo son realmente. Mira, oye, en esto coincidimos. También los presupuestos participativos que existen en muchas ciudades del mundo, incluyendo más de 20 ciudades de la Argentina. No todas las instituciones que propone implementar Parecon existen. Ah, mira, mira, mira. Punto número uno. Cooperativas, empresas sin patrón, se ganan en función del tiempo de trabajo. No, chao, no. Olvídate. Eso no funciona en ningún lado. O sea, lo que hemos dicho, ¿no? De la cooperativa, un hospital de forma cooperativa, si el cirujano trabaja 8 horas y los que limpian también, cobran lo mismo. Pero aquí en Sancor, por ejemplo, una cooperativa que tengo acá a 300 metros, no es así. No, pero ella dice que en su modelo, las cooperativas serían así. No, no, es que ahí está el problema. No funciona así. Y después, presupuesto participativo, el ciudadano delibera y decide el destino de su recurso. Eso ya existe. No, 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 no. Eso ya existe, por ejemplo, a menor escala en los municipios, en Estados Unidos, en algunos lugares, existen reuniones donde van los ciudadanos y dicen, no, nosotros no aprobamos esto, queremos esto, queremos esto. Hay una participación ciudadana en las decisiones que se tomen. Pero para obras públicas y para... Claro, para plazas. Pero ella dice, para todo. O sea, que nos reunamos y digamos, vale, para esta empresa de producción de chucherías, tanto. Bueno, ahí es donde yo hablé con ella esto. Yo hablé con ella en vivo y ahí es donde, cuando yo le dije, bueno, pero qué pasa con las personas que no quieren participar de este sistema. No, este sistema estaría compuesto de personas que quieren participar. Y ahí es donde está el error. Claro, ahí es donde está el error. Tendrías que gastar una fortuna para que el bebé que nazca convencerlo de que es el mejor sistema. Cosa que cuando sea grande diga, no, yo estoy acá voluntariamente. Bueno, ese es el error. El error es que la gente no va a tener ganas. O sea, escuchame. Vos estás en tu casa, tranquilo, viste, mirando porno, jugando juegos. Y de repente te dicen, che, a las tres tienes que ir a la reunión para decidir si la plaza va a tener o no un tobogán. Chupala, chabón, me quedo en casa. Claro, es que yo ganaría más. O sea, yo gano más dedicando todas mis horas a trabajar que dedicando una parte de mis horas a trabajar en este sistema suyo sin robo de plusvalía y tal. Y teniendo que hacer todas estas cosas. E irónicamente, desfinanciás el sistema. Porque si vos tus horas rentables las estás ocupando en ir a una reunión estúpida, entonces, ¿cómo después te cobran impuestos para que ese sistema funcione? Es una locura. Pero va a ver que se pone más loco todavía. Dale, dale, tranquilo. Cayo dice, ¿qué crees que ustedes dos juntos? Buenas, saludos. Sí, a ver, tengo que hacer esto una vez a la semana con un invitado. Sí, sí, yo me divierto. Ah, no, pero con un invitado, ya me sacó el... Ah, no, pero si quieres volver otro día también, está guay. Pero estas dos, las cooperativas y los presupuestos participativos, ya funcionan muy bien en distintos lugares del mundo. Por un lado, Parecon propone la toma de... No pone ejemplos de dónde funciona bien. Ahí, ahí puso un tipo con una bandera, mirá dónde. Pero, o sea, que tu salario dependa únicamente de las horas de trabajo... O sea, a ver, yo lo entiendo. Es que viene la U. Es que viene la U. Es que esto es marxismo, pero para afuera. O sea, el marxismo de discurso político, creo que eso es lo que diría la persona, lo que diría el político frente a... Esto funciona muy bien para el obrero. El obrero te va a decir que sí. Obvio que quiero cobrar lo mismo que la hora, que el CEO. El que te va a decir que no es el CEO. Y el problema es que vos no podés hacer la empresa sin el CEO. Pero ellas creen que sí. Sí, pero ellos es que no entienden la función del CEO, para empezar. Claro, no la entiendes. Piensan que cuanto más asciendes, menos trabajas. Y es al revés. Es al revés. Yo te digo, tengo un hermano que es muy exitoso y es ejecutivo en una empresa muy importante. No tiene tiempo libre. No tiene, la pasa mal. La mayoría de ellos no conocen a sus hijos. Claro, la pasa mal. O sea, bajo mis estándares. A mí me gusta trabajar para el estudio. O sea, si cobrásemos lo mismo, yo prefiero hacer el trabajo de cajero al trabajo de directivo de Mercadona. ¡Pero de lejos! Bueno, es que a ver, estas cosas me sorprenden. También hablan de que la gente no tiene la libertad de emprender. ¿Sabes la cantidad de gente que conozco que prefiere ser empleado? Joder. Nadie quiere ser emprendedor. Es todo lo contrario de lo que la gente... O sea, escucha, me dicen, no, porque a mí me gustaría tener mi propia empresa. ¿Vos sabés lo que es tener tu propia empresa? Si soy autólogo ya es una locura. Claro, que vos estés tranquilo y que venga un empleado tuyo a tocarte la puerta diciéndote que la mujer está enferma, que no va a venir en toda la semana y que te odia. No está bueno. Dale, play. Mira, yo cuando era empleado llegaba a la oficina y me decían, pues tienes que hacer esto. Yo ahora llego aquí y digo, ¿qué hago? Sí, 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 obvio. Yo cuando era empleado, tenía que ir a hacer boludeces, terminaba mi jornada y me iba. Yo cuando me dediqué solo a diseño gráfico, ¿qué era de terminarlas? ¿Qué es una jornada? Yo soy como el meme de la mariposa que toda la jornada eres una jornada. No sé qué era una jornada, boludo. Estaba laburando a las 3 de la mañana porque el otro día se entregaba. ¿Qué es una jornada? Pero sabía que mi tiempo, digamos, era una buena prostituta, vendía bien mi tiempo. Eso lo entendía perfecto y no tenía ningún problema con eso. Pero bueno, esta gente está loca. ...de decisiones participativas de la sociedad justamente porque cuestiona que en los regímenes comunistas o en los llamados socialismos realmente existentes, las decisiones se tomaran verticalmente y con una planificación central. Parecon se opone tanto a la existencia de una clase propietaria como... Pará, pará, pará. No, ya empezamos mal. Pará. Tengo... Es que esto es la caimia de bronca. Niegan la naturaleza humana. Escuchame, tu grupo de amigos, Adrián, cualquier cosa, ¿a cuánto tiempo pasaba hasta que había un líder? Natural. Es normal. Cualquier organización humana termina naturalmente con un líder. Capaz que no te das cuenta que es tu líder, pero lo seguís. Es el que elige el lugar donde va, la comida que van a comer, todo lo demás, porque es el más carismático o lo que sea, el que orgánicamente funciona y es más empático con el resto. Claro, tú cuando sabes de fiesta, hay una zona con varios bares y al final se elige alguno y no todo el mundo quiere el mismo. Entonces simplemente pues hay uno que dice, no, yo he quedado con tal, tal, tal y tal. Y dice, pues yo he quedado con no sé qué. Cada uno muestra lo que puede aportar el grupo y al final es uno el que arrastra a todos. Pero claro, yo he estado en grupos de trabajo que son medio así como na-na-na. Me acuerdo de un congreso. Yo estaba en un congreso trabajando y me tiraron, no te quiero mentir, algo de 12 pasantes. O sea, ¿sabes lo que es un pasante? Bueno, un currante. No, una, ponele, está la carrera, en esa casa estaba la carrera de organización de congreso y me trajeron estudiantes y lo pusieron a mi cargo. 12 estudiantes que estaban haciendo horas de práctica, digamos, eso debe ser un pasante. O sea, no le importa estar ahí, esa es la realidad. Y entonces me decían, ¿y qué hacemos? Y yo sabía que tenía 12 personas que no servían para nada y no había tarea para hacerle. Eventualmente terminó trabajando una. Era obvio, ¿no? Y los otros 11 miraban, pero, bueno, esto lo he contado como anécdota porque era gracioso nomás. Me dicen, ¿y qué hacemos? Le digo, no sé, este, yo qué sé, chicos, no hay nada para hacer. Fíjense si las cosas faltan stock en los stands y, de última, pregúntenle si le dan permiso para ir a buscar. Y había un idiota anotando. Y le pregunto, ¿vos estás anotando lo que estoy diciendo? Sí. ¿En serio, boludo? Me sorprendí porque, boludo, te estoy diciendo que no sé y lo estás anotando. Te voy a quedar trompada. Bueno, eso es un pasante. Pero, bueno, nos fuimos antes. Mira, es lo que he dicho antes de cuando llegaba, cuando era empleado y llegaba, pues me decían lo que tenía que hacer. Pero, claro, había una persona que tenía que decir lo que tenías que hacer. Y la persona que tiene que decidir lo que tienen que hacer, 20 personas, o sea, decide lo que tiene que hacer ella y 20 personas más. Y si ya me cuesta decidir lo que hacer yo, imagínate, decidir por 20. Si es que no es fácil. Es que va a haber un líder natural. Mi punto es que no puede existir una democracia. No, no porque sea un líder, sino porque a veces es fácil delegar. Delegar, pues, oye, ¿qué hago? Pero más allá de eso, más allá de eso, va a haber uno que va a tener más visión que el resto y se va a imponer sobre el resto. Pero aunque sea voluntariamente. Sí, sí. No, va a ser voluntariamente. Entonces, esa persona va a decir, bueno, esto no está funcionando, se va a frustrar y va a estar... Y es para haber gente que no trabaje. Por la misma razón. Sergel, gracias. Sí, pasante, pues, becario, practicante, sí, sí, sí. Pero a ver, es como si yo ahora veo que una persona está empezando en YouTube y no tiene visitas. Y digo yo, es un buen contenido. Mira, si quieres firmas esto, me llevo yo el 10% de lo que tú hagas, pero a cambio te doy publicidad, te llevo aquí a mis directos, no sé qué. Entonces, a esa persona le conviene. Sí, uy, pues, pues a Tipito se le ha caído, ha roto algo. O, por ejemplo, imaginaos que aparece una persona y le dice a Tipito, oye, yo tengo una conexión a internet buena. Perdón, se me calló. Va, no, no se me calló. Es como, por ejemplo, que aparece una persona y te diga a ti, oye, tengo una conexión a internet buena a cambio de cierto dinero. No, pero a ver, lo que yo te decía es que es como el ejemplo que para mí vos diste incorrectamente cooperativa. Oye, nosotros entendemos cuáles son nuestros incentivos. Nosotros entendemos perfectamente. Acá el único incentivo de una cooperativa para alguien es cobrar su salario. Sí. Y ellos creen que el empleado se va a sentir parte de la empresa, entonces se va a forzar un poco más porque tiene una mayor participación. Y de vuelta, creen en un humano que no existe. No existe. Esas personas no existen. La mayoría de la gente es de otra forma. Le chupa un huevo. Pero ya hay empresas que te pagan con comisiones, con incentivos así. Sí, pero entienden esa empresa que esa persona no puede ganar la misma plata que sí. No, claro, pero me refiero que el aumento de productividad que habría en esta hipotética cooperativa ya lo tienes en las empresas que te pagan pluses. Sí, 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 tal cual. Es que no hay manera. O a la de una clase coordinadora. Esto significa que las instituciones funcionarán con un mínimo de jerarquía y con un máximo de transparencia y participación en la toma de decisiones. O sea que sí que acepta un mínimo de jerarquía. Pero que ya existe este modelo y no son cooperativas. Por ejemplo, el modelo de sindicato alemán, que es que dentro de la misma empresa, vos tenés personas que se quieren dedicar al sindicato y esas personas después tienen un voto en la mesa de decisiones. Sí, ya existe. No es que no viene un sindicato gigantesco y representa. No, 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 no. Es orgánico dentro de la empresa y ya está. Claro, pero si esa gente se piensa que puede gestionar así la propia empresa. Es que me hace gracia los comunistas o anarquistas, anarcosindicalistas y todos estos que tienen su asambleíta en la pella del pueblo y se reúnen los diez colegas y votan y dicen oye, ¿qué hacen? Tenemos el presupuesto para birras y el presupuesto para porros y tal. ¿Cuánto dedicamos para cada cosa? Y le votan todo y dicen hay que ver una sociedad así gestionada que todos nos ponemos de acuerdo. Piensan que la votación que han hecho entre ellos, que son amigos porque piensan igual, pues lo pueden extrapolar a todo el mundo. Pero a mal o peor. A ver, es el error de información. No todos cuentan con la misma cantidad de información, por lo tanto no todos deberían tomar decisiones. Yo no estoy de acuerdo con el político, ¿no? Pero entiendo que alguien se dedique de carrera a la administración de recursos humanos y a la administración financiera. Tendría sentido. En un mundo, si querés, ANCAP, si yo tengo a alguien que se dedica a la recolección de basura a una empresa privada, yo quiero que el dueño de una empresa privada sepa de recursos humanos y de finanzas, ¿no? Si no, se funden. Entonces, que haya en la sociedad alguien que se quiera dedicar a ser un funcionario público, tiene más sentido que que tome decisiones el tipo que está limpiando la calle. Si el tipo que está limpiando la calle no entiende nada. El tipo que está limpiando la calle, ¿sabes lo que te voy a decir? Para mí los que limpian la calle deberían ganar más. Y ya está, ¿no? Te voy a decir otra cosa. Entonces, esto es una locura, es una locura. De vuelta, es creer, es enaltecer al obrero. Es esto, es eso básicamente. Y el obrero es todopoderoso y sabio. Es que ellos se piensan que el obrero es así. Porque ellos desprecian al empresario y les han comido la cabeza y les han dicho que el empresario lo único que hace es, nada, sentarse sobre un montón de dinero y ver cómo crece. Bueno, es que es lo que decía Piketty. Sí. Y a ella le gusta mucho Piketty. Sí. A lo que Juan Ramón Rayo, me acuerdo que le contestó a... que contestó, ¿no? Que decía, bueno, pues si es así, si simplemente los inversores lo que hacen es sentarse encima del dinero y que vaya creciendo sin más, porque no privatizamos las pensiones y ya está. Y que la gente, pues, ahorre en planes de pensiones y que vaya creciendo el dinero sin esforzarse más dinero. La cosa esta revolucionaria romántica de creer que el obrero no va a querer ser el empresario. En 10 segundos cuando el obrero... Imagínate un obrero despierto, ¿no? No te imagines lo que ellos se imaginan, el pobre tipo que le pega con un martillo. No, un obrero despierto. El tipo está trabajando y descubre que esta zapatería, que es una cooperativa, es mala haciendo zapatos. Es pésima. Cuando junte dos euros, así dos, abre su propia zapatería para hacerlo mierda. Y ya está. O sea, ¿qué es lo que hacen todos los programadores que conozco y todos los diseñadores que conozco? Entran a laburar en un estudio y eventualmente se mandan por su cuenta. Porque descubren que... Ah, mirá, así funcionaba. Ah, listo, estaba buenísimo. No era tan complicado. Nos vemos. Sí, sí. Es así. Y es que ella no tiene en cuenta también eso, que entre cooperativas cobrarán diferente. O sea, no es lo mismo lo que se cobrarán en una cooperativa que en otra. También. Porque la gente elegirá lo mejor. ¿Qué pasa si una cooperativa paga mejor que nada? Pero bueno, es que de vuelta. Es como la cerraranita. Pero fíjate que luego, que para evitar esto, dicen que el dinero, el plan, se designará por votación popular y no por lo bien que lo haga la empresa, no por los ingresos que tenga. Yo me imagino algo reggae y montrón. O sea, yo me imagino las cooperativas teniendo los ingresos y luego los ponen en el fondo común, donde va todo sin más, y en donde se dice, políticamente, vamos a votar, ¿quién se lo lleva? Entonces, lo vuelven a repartir. Entonces, claro, el incentivo a trabajar más porque así cobraré más, tampoco está porque luego tienes que poner un poco común. Bueno, pero ahí está esta cosa de Marx, de el trabajo socialmente aceptado, o sea, la cantidad de trabajo socialmente aceptada para hacer estupideces. Bueno, eso es lo de las horas de trabajo. Claro, bueno, pero ahí es donde va. Cuando vos le decís, ¿y qué pasa con el mal empleado que no hace las cosas? Ellos te dicen, se despide. Pero ellos se olvidan de que ellos también apoyan un sistema de sindicato y todo lo demás cuando no podés despedir a un empleado. Y además, esos trabajadores serían propietarios. Pero, sí, primero, sí también, es verdad. Y, segundo, cuando vos haces una empresa en base a ideología humanista, como es esto, no vas a despedir a nadie. Pobre, pobre trabajador. ¿Cómo vas a despedir al pobre obrero? Pobre, pobre. Pero, a ver, si somos nueve personas y queremos contratar a alguien más, lo contratamos, entonces vas a ser propietario del 10%. Minoritario, supongo yo. Y ahora lo queremos despedir. Pues le tenemos que... No, igual, para no es dueño de la... Bueno, sí, esto es medio complicado. También podría llegar a ser socio en la ganancia. ¿Tú crees que ellos defienden que haya clases? O sea, claro, entonces había clases. Lo dijo en un principio, lo dijo en un principio que no. Bueno, pero de vuelta, a ver, esta cooperativa es del Estado y la gente va a trabajar y le pagan por hora. No, porque ella no... dice que no hay Estado. No, sí hay, sí, 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 siempre hay Estado. Bueno, la asamblea esa. No, 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 vas a ver que hay un Estado. Ah, vale, vale. Se trata, por un lado, de eliminar el secreto en la toma de decisiones económicas. ¿Pero cómo eliminas el secreto? No. Lo que ella está diciendo es que, al ser una cuestión horizontal, Dios mío, no son todos iguales en educación, en economía, no son iguales. Al ser una cuestión horizontal, vos tenés la misma cantidad de información que yo. Entonces, vos, CEO de la empresa... ¿Cómo la...? ¿Por qué viniste y me lo contaste? ¿Y por qué iba a contártelo si no me interesa? No, porque tenés que hacerlo. Porque nuestra estructura de empresa es que yo, el que limpia los baños, tengo la misma información que vos, CEO. Y yo, que limpia los baños, te puedo decir qué consejos darte para tener mejor éxito en el mercado. Mira, aquí mi editor, al que has criticado antes, Lorde Love, gracias. Lo conozco. En dos años de freelance tuve más crecimiento, proyección y reconocimiento profesional que en 18 años de televisión tradicional. Sí, sí, él me contó su historia. De nada. De nada. Ay, coño, le tengo que pagar. Le hice de nada y no le paga. Ey, él está el tanto de todas las decisiones que se toman. Pero él está el tanto de todas tus decisiones que se toman, ¿ves? ¿Le contás todo, boludo? Ahí tenés cómo se agarra. Claro, es que... Pero ¿cómo sabes que una persona te ha contado todo? Bueno, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Pero supuestamente... Estoy vuelta, ¿eh? Ellos creen que la gente no es una mierda. Y la gente no es una mierda. Entonces el capitalismo también debería ser todo... Pero que el capitalismo acepta que la gente sea una mierda. No tiene ningún drama con eso, ¿ves? Pero la gente sigue siendo la misma mierda. Pongas el sistema que... Pongas. Bueno, ellos dicen que lo material configura el pensamiento de la persona. Claro, exactamente. El consumismo, la ambición nos vuelve malas... De hecho, Roxana en un momento me lo dijo a mí, si no mal recuerdo. Ella dijo que el problema de la desigualdad, ¿sí? Era que generaba envidia y robo y crimen. O sea que... Y que no importaba. No estaba hablando por esa. No estaba hablando por esa. Y que a ella le gustaba. Sí, pero es que la pensión no la eliminas con otro modelo. A ella le gustaba el modelo indio. La Unión Soviética con lo de los soviets y todo eso... También intentaba quitar la ambición capitalista. Lo que pasa es que lo que hizo fue que la ambición se redirigiera a, precisamente, pues al Estado. Y por eso había purgas. Porque toda la ambición estaba dedicada a asesinar al de al lado. Bueno, a ella le gustaba, si no mal recuerdo, el modelo indio. Que la persona de clase baja tenía un muro y no podía ver qué era lo que hacía la persona de clase alta. Entonces nunca envidiaba a la persona de clase alta. ¿En serio dijo eso? Era algo así. No quiero ver el muro, capaz que lo haré yo. Pero era como que al no tener evidencia. O sea, al no ver el yate pasando. Al no ver el hombre con todas las modelos. No generaba envidia. Entonces... Pero es re triste igual. No, Corea del Norte funciona porque no ven lo que... Claro. El pobre no ve que puede dejar de ser pobre. Entonces feliz siendo pobre es re triste. ...y que el poder de decisión de cada uno sea proporcional a la manera en que uno es afectado por esas medidas. ¿Quién calcula eso? ¿Pero cómo se calcula? Es que no tiene sentido. No puede saberse. Alguien que tendrá toda la información. Hay, vos lo entendés, hay una deidad caminando que tiene toda la información. Y él le dice, che, me pensé que deberías hablar con el que limpia el ojo año. Y con tal vez. Los sistemas actuales, los de arriba deciden por los de abajo. Para el con, en cambio, propone un sistema en el que cada uno decide en función de la manera en que es afectado por esa medida. Por ejemplo... Entonces... No lo pienses a nivel empresa. Ella lo va a decir a nivel Estado. Vas a ver que lo que dice ella no es tan descabellado. En un segundo. ¿Sigo entonces? Es que, por ejemplo... Sí, sí, sí. Imagínate que hay personas que deciden montar una televisión en Argentina. A ti te afecta. Claro. Pero a mí también. ¿Por qué? Porque a mí también me ven en Argentina. A ti te ven más en Argentina. Te afecta más. Pero yo también tendría que votar ahí. Bueno. Sí, pero vas a ver que va a poner ejemplos menos rebusados. No, para ver. Todo existe. No, te entiendo. Pero es como decir, bueno, vamos a poner una plaza en tu barrio. Entonces vos deberías participar en la votación del hecho de que existe una plaza en tu barrio. Pero es que esa mentalidad del siglo XIX de solo te afecta a tu barrio es tristísimo. Estamos totalmente globalizados. Todo afecta a todo el mundo. No te lo discuto, boludo. Gracias. Toma mis dineros. Adrialin, gracias. No te lo discuto. Estamos acá porque no tiene sentido. Si no, no teníamos acá. Dale play. Por ejemplo, si vivo en una calle determinada, voy a tener más poder de decisión sobre lo que ocurre en esa calle. De las instituciones existentes, la que más se aproxima a esa medida es la de los presupuestos participativos. ¿Se va a poner dinero para los que practican gimnasia en el parque? Bueno, los que viven cerca van a tener más posibilidad de decisión. Claro, pero pone ejemplos que son cosas físicas. Por ejemplo, el internet. Voy a abrir una página web. Eso afecta a todo internet. El quilombo de la motel. Me imagino el intendente adelante de 8.000 millones de humanos. Y yo, bueno, estamos todos acá reunidos de nuevo. Pero, ¿cuándo harías vida? O sea, si te tienes que reunir. No, no se puede. Todo el tiempo estás viajando a alguna parte del mundo a votar algo. No, se hace telemático. Esa es tu vida. Se hace telemático y ya está. Pero a diario se toman millones de decisiones que nos afectan y no puedes votar en todo. Es que es inviable. Vos pedís mucho. ¿Qué quiere que te diga? Vos pedís mucho. El casillero de Ed G. Rock. Gracias. ¿Qué clase de alienpito? No entiendo la pregunta. El programa que tenemos con la alienada. Se llama alienpito. Supongo que pito de tipito y alienada de alienada de alienada. El ideal es el de la democracia directa y también es el de los consejos, que fue ese ideal que el sistema bolchevique derribó. Los consejos justamente eran círculos en donde las personas podían tomar decisiones mucho más directas y no lo que ocurrió después, que el comunismo se convirtió en un sistema absolutamente... ¿Y por qué crees que ocurrió, Roxana? ¿Por qué crees que...? Porque los humanos son una mierda. Eso es lo que uno entiende. Pero bueno, lo mismo que la democracia directa. ¿Por qué la democracia directa podría funcionar si no todos tienen información para poder tomar decisiones correctas? Mirá, el Brexit para mí es el mejor ejemplo de que la democracia directa no funciona. O si querés, en Chile. O no, no funciona nada. Escúchame, la democracia... Lo del Brexit, ya veremos. Ay, boludo, en serio. Ahora tenés que... Es que la Unión... Te entiendo, te entiendo. Pero nunca pensaste de que quizás era el menos peor de los escenarios y nada más. Ya veremos. No lo veas como el mejor. Ya veremos. Tienen que esperar tres días para entrar ahora a cualquier país de la Unión Europea. El tipo que... Ya veremos a lo que nos somete la... Iba a decir la Unión Soviética. La Unión Europea. Bueno, empecé a investigar lo que está pasando hoy en día en el Reino Unido, boludo. El Reino Unido está hasta la mierda. Un montón de impuestos, aumentos, aranceles. Los están matando. Mucho más lo que pagaban en esta Unión Europea. Llegará aquí también. Cuando se salgan, sí. Ustedes empiezan a imprimir su propio dinero. Liberpito. Liberpito puede ser. Cuando empiecen a imprimir su propio dinero, quiero ver cómo les va a ir. O pito y lo que surja. Pito y lo que surja, claro. Bueno, ¿no? Sí, sí. Suena medio extraño, pero suena a la clase... Suena a porjap, boludo. ¿Qué querés que te diga? Ponele. Dale.